Estoy cuidando un chenillo aquí, un novatillo, vamos a ver como nos va a arrasar Hace rato jugué con este vato, pero no fue para la verga Por novat, por compa Sobre, sepárate, apachurra un botón, una X o algo que te diga ahí que te separes y vete a la verga por otro lado Yo voy a caer aquí en este garage azul grande que está aquí luego, luego Hoy, hijos de su puta madre, ya empezaron luego, luego, mira Zaz La de 75 tiros, perra pistola que acabo de agarrar Y de mí voy a agarrar otra de 75 tiros, Zaz Vale, me puso bien marihuana, esa pinche dab Yo creo que tengo un sniper, baby ¿Tienes un sniper? Yo no me gusta snipers, pero ya, voy a agarrar Ni una puta vida, no sé qué está pasando aquí, vale, ¿dónde están todas las vidas? ¿Tienes un sniper? ¿Tienes algo que te bebieras? ¡Sas, as, 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 as! ¿Ai vale? ¿A poco una pistola? ¿Otro scope o algo? ¡Hey, si encuentras un scope que diga plus 3 o plus 4, purple, me dice! If you find more than one bitch Let me know So I can go help you out The revived flight will arrive In one minute ¿Quién? ¿Y pues qué andas haciendo para allá? Yo ando recogiendo ship Acá tienes que venir a recoger mierda Estos agujeros aquí todo el tiempo Tienen de todo Pero pues así es el pedo Yo ya limpie ahí Pero no me acuerdo si vas ahí Y cuando agarres una adrenaline shot Luego póntela para que te dé una Tercer barra de vida Nomás tienes dos Si mires que nomás tienes dos en el bottom Ok, ahorita irá Te voy a poner otra ¿Cuántas tienes ahora? ¿Tree? ¿Eh? Verás, ¿eh? Dime que no Si estamos afuera de la safe zone That's good No me gusta este pedo Solo voy a cambiar aquí Zarracatapum Tiro esto No hay un helicóptero por allá No, tengo un 4mm No, eso está bien No me preocupes No me preocupes Ahora voy a buscar una dirt bike Es mejor Es mejor Mira, yo encontré un helicóptero Bájate Bájate de esa moto Te voy a largar la verga Bájate de esa moto Bájate de esa moto Yo también agarre el scope que me gusta Vamos a ver Que pedo Vamos a ir a la farmacia Ahí todo el tiempo Están chingos de pendejos Vamos a ver Que pedo Brinca Brinca acá arriba de esta torre No, no, voy a brincar Adiós Ah Ah Pendejos Aquí me voy a poner a ser sniper pendejos Vete a la verga, ¿dónde vas? Look, I get this I thought I was going to fall Look, look, another helicopter They're flying Where? They just blasted you They're going to kill you, bitch If you, they can shoot you Because they have two Look at that, they're shooting me So can I, bitch, what's up? Don't disrespect me like that, Noe They're going to kill you, bitch They're going to kill you, bitch We'll see What the fuck is that? They jump off, bro They're here, they're over here Where I'm at Where are you at? They land over here Look at the map, bro Behind you, baby They're on top of, yeah Go that way Go that way Go that way And if you look at where I am Go straight And go up to the mountain They're up to the mountain They're up to the mountain Go straight, go straight Go straight That way, how are you? No, no, they're on that mountain, bro They're going to be up there You see the helicopter around there? Yes Yes, they're up there They're shooting you, jump, jump Come there, jump Be You're down, bitch You're fucked You're so dumb, bro You suck dick, guys And don't disrespect me like that, dog Yes, dude I'm going to put it Where are you going? Don't move Because you're going to be worse You're going to be worse They're going to kill you, eh? They're going to kill you They're going to kill you Oh, man He's not going to make it, bro He's not going to make it He's not going to make it You're not going to make it Let me move you You take a step and you'll die You're going to die This is what happens When you're charging novato To the fuck Oh, man Oh, my God What's up? Put your life Put your life Follow me Follow me Come here Where are you going? 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 Turn around You can walk in And put your life Come here You can walk in You can walk in the same time Come on Look, I'm a bitch Look How are you going to die? Feels good This is it It takes you You can walk in If you already know Then why do you tell me? And come here para arriba a la vuelta a la piedra no tenemos al chan me está pegando ese pinche donde va a ser lejos dale vente para acá vente para acá porque te voy a largar güey no para allá está afuera la safe zone las tenemos que apuntar la línea blanca güey si miras a ese pendejo que va corriendo ya para qué ya lo maté al hijo de su puta madre que va a hacer Scope no te metas a la granada a ese humo porque te matas es Monster Gas o algo así pobres agarra todo lo que ocupes papá hay un helicóptero que viene gente por acá era la línea que está aquí si miras donde estoy y puedes tirar balas cuando estás arriba de la línea ¿dónde vas baboso? quédate ahí adentro del círculo pero pendejo que adentro del círculo es para que te dé vida mira nomás los novatos que es este güey usó su habilidad para ahí y siguió corriendo ¿cómo ven? lo bueno que esto va a YouTube estaba por ahí con novatos pero vámonos no hay pedo ya estamos adentro de ella vamos a darle backup a este güey vamos a agarrar esta moto y hacer unas wheelies mira güey espérate no te muevas aquí tú un pendejo allá enfrente he's gonna try to sneak up on us void walker activated oh sím, 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 sím you just go fool I'm trying to see him first on third way he's going through you enemy's near sarraka pom pom mira me llegaron por atrás güey rápido, ven, ayúdame me quita este güey te va matando, te está matando tírale, tírale, tírale baldea para tu lado ¿cómo no? aimé, aimé te, qué ludo valió verga raza this shit's not letting me shoot, eh come on they probably had it set up to where i have to aim again mmm